... Así es, miren como es a quien se secapa, miren la gente lo que hace, miren miren nada mas miren nada mas pura panza de res señores, lavandola en el rio como lo ven señores como lo ven señores que humanidad esta señores que gente señores nosotros mismos nos estamos perjudicando señores no señores no se vale infectando los rios señores y los niños miren, los niños bañandose no señores no se vale no se vale